Voy a realizar una limpieza contra el mal viento, el mal aire con estos montecitos que son varios que ayudan a relajar el estrés. Aperciba duro, Padre del Hijo, Espíritu Santo, nombre de Diosita, vuestra vida. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. Voy a realizar una limpieza contra el mal viento. ¡Gracias! 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 Voy a pasarle unas flositas porque está bastante nerviosita, bastante estresadita, se preocupa mucho. Estas flositas le van a ayudar a relajar sus nervios. También nos platicamos en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Cantando! Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Abre los bracitos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. 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 Gracias. 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 Gracias.